Lo seguí y se hace vida Hoy no más Hoy no más, mañana no El cuerpo desahoga tu dolor en mi Guardo tu secreto en mi corazón Me muero de corazón que sí te veo sufrir Me buscándose como para este reto Quisiera padecer, te voy y regresar Para dejar de ser tan solo no pide ser Pero no puedo ser tan solo contigo Yo quiero estar siempre contigo Desde arriba No quiero ser más que tu ánimo Pero no puedo Y creo que tengo frente O tengo que cambiar mi suerte Y ser valiente Para dejar de ser tan solo contigo Claro que sí Mucha religión ha sido musical ¡Uh! 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 ¡Uh!